Con lesiones graves en el rostro terminó el chofer de un tráiler cuando se generó el estallido de una de sus llantas. El incidente ocurrió sobre la avenida Circuito Metropolitano Sur, al cruce con la carretera Morelia en el municipio de Tlajumulco. El chofer se había detenido y se acercó a la llanta para revisarla y de repente la misma explotó y a la llegada de paramédicos se informó que el hombre tenía riesgo de perder uno de sus ojos, por lo que fue llevado de urgencia a un hospital. El tráiler transportaba abarrotes y policías estatales permanecieron en el lugar para resguardar la mercancía.